de esta emisión de el fuerte tránsito vehicular que se ha reportado a lo largo de la semana, Maritza, pero principalmente esta noche. No cabe duda que es un día viernes, a pesar que no llovió, la ciudad capital tiene un tránsito terrible, caótico en todos los puntos, por ello haremos un enlace con nuestra compañera Mabel Saucedo, ella está en un punto en la carretera Roosevelt para que nos den los detalles de cómo está a esta hora esa situación tan difícil y tan complicada. Buenas noches, Mabel, adelante. Buenas noches, Maritza y Corina en estudio, amigos de TN23. Efectivamente es que la hora pico se extendió, en este caso pues como ustedes lo mencionaban, aunque no llovió, pues la carga vehicular fue bastante grande y todavía a esta hora de la noche en la calzada Roosevelt se ve bastante complicado este acceso, sin embargo, en estos momentos ya es un tanto más fluido, es aproximadamente a la altura de la 20 avenida en donde comienza esta complicación. En este caso, pues los semáforos son los que ayudan para poder continuar, por ejemplo, con las personas que están transitando por este sector y por esta situación es que se ve al menos esta mejoría en el tránsito, únicamente en este punto, más o menos estamos, ahorita estamos en la 12 avenida, para que usted también lo tome en cuenta, sin embargo, también hemos realizado un recorrido por la zona 7 capitalina, que es una de las más complicadas a esta hora de la noche, tomando en cuenta el atentado armado que sucedió en la colonia El Incienso, es allí en donde el carril auxiliar quedó prácticamente inhabilitado por varias horas, incluso a esta hora de la noche aún no está habilitado el paso y esto complica la circulación a la altura de la colonia Villalinda, también por Nimajuyú y por la colonia Castillo Lara, incluso llegando hasta la colonia La Verbena, siempre de la zona 7 capitalina. Acá, por ejemplo, vamos a ver el panorama que es con rumbo hacia las personas que se dirigen hacia la ruta interamericana o bien hacia el anillo periférico, a pesar de que ya son más de las 8 de la noche, aún hay fuerte carga vehicular, aunque en este punto ya es un tanto más ágil, sin embargo, a la altura más o menos de la 20 avenida es donde ya comienza a embotellarse este tráfico. El carril auxiliar, el carril reversible, aún está en estos momentos en la calzada Roosevelt, aún está habilitado con rumbo hacia la ruta interamericana. En este caso, pues, se extendió el horario tomando en cuenta la alta carga y afluencia de vehículos por este sector. Así que este es el panorama que podemos referirles a esta hora de la noche. Las personas que se dirigen con rumbo hacia el trébol, pues, es un tanto más fácil transitar a esta hora de la noche, sin embargo, también se vio seriamente afectada. Incluso las personas que usan el anillo periférico también se han visto afectadas. Las que van con rumbo hacia Villalinda desde el centro, desde el centro histórico, por la misma situación que le habíamos mencionado del ataque armado que sucedió en la zona 7, que dejó a una a una adolescente fallecida. Así que por esta situación es que también viene a afectar el transitar vehicular, al menos en este lugar céntrico, en donde conecta con las zonas 9, 10, Boulevard Liberación, también con el trébol, zona 11, zona 7, con rumbo hacia la ruta interamericana. Así que con esta información en cámara, Melvin García, retornamos con ustedes, Maritza y Corina, Alex, de TN Todo Noticias. Muchas gracias a Mabel Saucedo, en efecto, un tráfico inusual, aunque suele suceder normalmente los viernes, hoy algo sucedió, ya que el tráfico estaba desde incluso el mediodía, y no fue solamente en la carretera ruso, hubo puntos ciegos, hubo áreas totalmente bloqueadas por el mismo tráfico, el sector capitalino, la periferia, en fin, lo que les pedimos es, como siempre, mucha calma, respetemos cada uno nuestro carril, que al final tenemos que llegar definitivamente. Este ha sido el reporte del tráfico, mientras tanto, seguimos con más información.